First Blood, Double Killer, Triple Kill, Turkey Rampage Bueno, estoy otra vez aquí en Rampage Pero esta vez voy a estar solo Me va a tocar hacer todas las notas, las entrevistas, los análisis No, la verdad no corre, es mucha chamba Esta vez me gustaría estar con alguien Pero con menos bigotes y menos barba ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Rampage No te preocupes Andresa, ya estaré contigo Hola, soy Camila y junto a Andres estaríamos conociendo el programa Rampage